Viste las manos de él Viste la ropa de él Viste la cara de él Son las caras agrietadas del sur Son las ropas agrisadas del sur Son las manos apretadas del sur Viste las manos de ella Las manos de ella Las manos de ella ¿Acaso su parte más bella? ¿Has visto mi cuerpo hoy? Puse la caja de ella Y has visto mi confesión Girando espiral en su oreja Y has visto mi corazón Viste las manos de ella Las manos de ella Las manos de ella Las manos de ella ¿Acaso su parte más bella? 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 ¡Acaso su parte más bella! ¿Acaso su parte más bella? La gente está muerta, los ecosistemas están colapsados, estamos en el principio de una extinción massiva, y todo lo que puedes hablar es dinero y los carreros de eterno crecimiento económico. ¿Cómo se puede? 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 ¿Cómo se puede?